Y ahora vamos a las noticias que no alcanzaron en el informe semanal con Juan Carlos Ampie en La Última Mirada News. Hola, bienvenidos a La Última Mirada News. Soy Juan Carlos Ampie. La Policía Nacional reveló los puntos rojos más peligrosos en la capital, que deben ser evadidos a toda costa por su seguridad. En primer lugar, el Chipote, donde los reos corren el peligro de ahorcarse. En segundo lugar, las estaciones de policía, donde una mujer puede ser violada por el propio comisionado sin consecuencia alguna. La comisionada Aminta Granera aprovechó la conferencia de prensa para presentar el nuevo lema de la Policía Nacional. Por el bien de todos, excepto los que tenemos detenidos. Eso es tan jodido. La conferencia episcopal se unió al clamor de la sociedad civil, demandando el cierre inmediato de las celdas de la Dirección de Auxilio Judicial de El Chipote. Surpresivamente, la policía accedió. En otro orden de asuntos, el siguiente anuncio clasificado apareció en todos los diarios de circulación nacional. Busco casa grande en zona céntrica. Muchos cuartos, pocas entradas. Aislamiento acústico. Propia para detenciones ilegales, torturas y suicidios. Contrato a largo plazo. ¿Dónde está y cómo está? No se harán preguntas. Usted tampoco pregunte. Llamar al teléfono 1-800-AMINTA. El gobierno promueve una reforma a la ley de telecomunicaciones, que le permitirá controlar la entrada y salida de Internet para todo el país. Según el proyecto de ley, todo el mundo deberá cambiar su estatus de Facebook a Estoy extremadamente feliz, bendecido, prosperado y en victoria. El Ministerio de Economía Familiar, Comunitaria, Cooperativa y Asociativa, MEFCA, está tan grave que nombraron al presidente de Fedsalud como director interino. Después de un examen preliminar, el doctor Gustavo Porras diagnosticó verborrea titular aguda. La madrina del MEFCA, la primera dama Rosario Murillo, supervisa personalmente su recuperación, aplicándole compresas frías con billetes de 100 dólares. A propósito del 120 aniversario de su nacimiento, el general Augusto C. Sandino debutó en los billetes de lotería. Porque bien en el fondo, el general de hombres libres también aspiraba al premio mayor. O mínimo terminación. Todo lo tendrás, todo lo podrás, todo lo tendrás, todo lo serás, si tienes en tu vida el premio mayor. El 4 de mayo se celebró en todo el mundo el Día de la Guerra de las Galaxias y el gobierno de Nicaragua se unió a los festejos. Esto es demasiado, pero la fuerza es fuerte en Nicaragua. Buenas noches. Y así llegamos al final de esta edición. Los invitamos a comentar este programa a través de nuestra página en Facebook. Síguenos en Twitter a lo largo de la semana en la dirección arroba CFG. Y nos vemos el próximo domingo aquí en Canal 12, siempre a las 8 de la noche. Y mientras tanto, que pasen una buena semana. Buenas noches. Buenas noches.